Empezamos fuerte, vamos a ir a tope Ay no puede ser, tanta emoción para eso, que desastre, que horror Y ahora para que me va a servir esto, eh, eh Vi mi ventaja y la aproveché, es lo que hacen los héroes o no O sea que no va a ver delicioso, va, va, va Y va bien la historia, pero no les gusta el éxito 12 en punto, media noche Ya sé lo que eso significa ¡Sexo! ¡Sexo! Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Esto, esto se está poniendo ya Cuidado Esto se pondrá bueno Ya no puedo más Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre, por favor, tranquilo ¿Qué? 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 Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! Acá entre nos ¡Qué suculenta chuleta! ¡Ya! John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cógeme No, claro que no ¡Claro que te puso ojos de cógeme! ¿Nani? ¿Echina kibun ni natta no? ¡Bok! Hayato dattara ii yo ¡Motto! ¡Misete a ageru! ¡Maldita sea, ma! ¡Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidare! ¿Nee? Hayato ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¿Algunos centímetros más tarde? Hayato-kun ¡No tengo todo el día, reina del drama! ¡Termina ya! Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¿De? ¿De qué está hablando señorita? Tranquilo, my friend, tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico Hayato-kun ¡Hayato-kun! ¡Hidari no oppai! ¡Mada yo tenza neha! ¡Ay, siento que se mentó mi oláver! ¡Abuelo, no seas pinche grosero! ¡Mafuelo! ¡Mafuelo, no! Se me gusta el lado ¡Mafuelo! Do." ¿ляются os Luke? Nada al lado ¿No se le ha gustado el adentro? Adiós Los USDA Buah, que buenos los gráficos, hostia, que buenos, que buenos, dios, que buenos los gráficos, si, calidad 4K Ne, Hayato-kun, ne te va, ojite,ちょっと, 2人きり de話したいことがあるの Temee,この harigami ga yome neer, loka, corozzo Que divertido es ese hijo de perra, jajajajaja Nani yo, Akaneちゃんと Kikuちゃんとは言ったくせに,私ども2人きりになりなさいよ Está bien, tranquila, como lo ordene su majestad A ver, a ver, a ver, a ver, que está pasando aquí Nani, naniして no, Q2 Tensei, 3弾落ちたの ¡Coreで満足か! Tengo una pregunta muy importante para entender bien la trama y avanzar mejor Leon y Ada, si van a andar, van a caldear o no ¡Ah, señor! ¡Oh, contéstame, pues! ¿Yつまで netendo, kashira? Darashinai, koshite Kinoa, taっぷり neta kuseni No lo sabes ¿Qué cosa? Ma, tamani wa iin janai no? Kito, tukareterna ya So, ne, mou skosh, nekacete agetemo Hijo de Yo creo que no se va a poder A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Na, ¿qué? Todo esto es una exageración Bueno, esto promete Promete y promete bastante Me van a borrar el canal Pero bueno, es un sacrificio que voy a hacer por ustedes Suscríbanse, es lo menos que pueden hacer Me... ¿Perdón? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Cállese señora, váyase a la mierda Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Algo me dice que esto va a terminar mal! No sé por qué Paradlo, decidle ¡No! 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 ¡No lo haga! Oye, en serio parece que le duele Es muy buen actor, Kevin Un minuto de silencio al Ben Que lo único que hizo fue No, pues no hizo nada de ese güey Tuvo bien que se muriera Mucho mucho más tarde Mucho mucho más tarde ¡Taddaima! ¡Haya-te, ¿o caes? ¿Qué? ¿Qué? ¿тиuda? ¿Qué? ¿qué? ¿te hice? ¿no? ¿ The... ¿qué? 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 Disculpen, debo visitar el baño de hombres No, este cuate es p***o, pero p***o p***o Cierto, cierto Lo tomaré Va, acepta el final, pero me ofende muchísimo De 10 derrotes en Tomaitos, va a tener 9 derrotes en Tomaitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!